Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Motorista es su presidente de tránsito y resulta con posibles fracturas. Es el bombero voluntario Douglas Aguilar quien nos amplía los detalles al respecto. Sí, lamentablemente hace pocos minutos fue atropellado una persona en lo que es la calle Tránsito Rojo, donde camina lo que es Silencio Alcalde, frente a Almeida del Cuerpo. Entonces, este paciente es conocido en una movilidad de características desconocidas. Es identificado con el nombre de Jeyton Noel Duarte Nava, de 25 años de edad, originario de historias panorámicas. Él presenta posibles fracturas del tobillo izquierdo y también una herida de aproximadamente 5 centímetros en la misma área. El paciente es todo estabilizado en el punto y posteriormente instalada en el Cuerpo de Jalapa, a bordo de la unidad 1057. ¿Tú le no indicó si fue colisionado por algún vehículo particular? No le informa que fue colisionado por un vehículo, pero no es para el día de la unidad. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net